Yo quería preguntarle por la iniciativa que llevan hoy, esta tarde, para ver si han hablado con otros grupos y... ¿Regulación de los salarios? No, pues la verdad que no, no hemos hablado todavía con nadie, espero que, en fin, que ahora me digan algo y espero que tenga más éxito que en el año 2012 que trajimos también esta iniciativa, entonces era una proposición no de ley, no conseguimos nada, bueno, sí conseguimos algunos insultos, pero bueno, yo espero que en el debate de hoy haya posibilidades de que se abra paso, eso me parece que es algo tan razonable que haya una jerarquización de los salarios públicos, que además haya transparencia, que todos los ciudadanos, por tanto, puedan saber lo que ganamos cada uno de los responsables públicos y que esté jerarquizado, ¿no? O sea, de forma que quien más responsabilidad tenga asignada tenga un salario mayor que el que menos responsabilidad tiene asignada y que además los salarios estén en relación con los salarios de la propia Administración Pública, que la gente lo sepa, como digo, transparencia, rigor, jerarquía, en fin, hacer lo que hacen los países también de nuestro entorno, mirar cómo lo resuelven en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, que tienen leyes nacionales que resuelven esta cuestión y espero, la verdad, no sé si tontamente, pero espero que haya receptividad casi, en fin, tengo alguna esperanza en que incluso sea aprobada la toma en consideración, no tengo conocimiento, quiero decir, nadie me lo ha dicho, pero realmente si el Grupo Popular fuera coherente con lo que dice, pues hoy votarían a favor de la toma en consideración y podríamos empezar la tramitación.